Perreo, triple, X Talento mexicano Ya traté de tener un compromiso Y que la niña se pone loca Cándome el buroto y hacer tu casa Si no se me sabe la cosa Y traté de tener un compromiso Y que la niña se pone loca Cuando el alboroto ya se toca Si no se me sabe la cosa Un poco traviesa Un poco traviesa Un poco traviesa Piesa, piesa, piesa Traviesa, piesa, piesa Traviesa, piesa, piesa Traviesa, piesa, piesa Una foto más sexy con sus amigas Ella posando como modelo de revista Yo me quedé impactado De todo ese cuerpo poder probarlo Me mando la foto más sexy con sus amigas Ella veía tanto como modelo de musta Yo me quedé impactado De todo ese cuerpo poder probarlo Mándome el chino, DJ a los meses Me queda mala Ni se los tengo wow Mi celopayo Ofrecer lo que tu novio no te da Me siento el Capitán América Conquistando a la chica Se juntan a las personas del talento mexicano Ella me guía una foto Y que me enseña de todo a todo Esa nena conmigo se aloca Conmigo yo sé que se alborota Y yo tengo lo que le gusta Y que le de consulto Y que me enseña de todo a todo Esa nena conmigo se aloca Conmigo yo sé que se alborota Y yo tengo lo que le gusta Y que le de consulto Toma cabrón de todo México De linda salga de aquí conmigo Que yo me acercaré solo contigo Montamos la sopa y deja la prisa Te pintaré como la Mona Lisa Sé que te encanta el amor Y te cocina llenando el humor Y ser el dueño de tu piel mamacita De linda salga de aquí conmigo Que yo me acercaré solo contigo Montamos la sopa y deja la prisa Te pintaré como la Mona Lisa Sé que te encantamos el calor Y te fascina llenando el humor Y ser el dueño de tu piel mamacita DJ Aluminx El destructor del papá Y mi gente en ti Lo más cabrón de todo México ¿Oíste? Mexicano 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 Gracias.